En este vídeo vamos a ver cómo monitorizar potenciales exfiltraciones de ficheros con datos personales en la empresa ACME, pero primero vamos a centrarnos en la funcionalidad Monitor Exfiltration Risk. Panda Data Control monitoriza las diferentes operaciones sobre los ficheros desestructurados, manteniendo actualizados el inventario de ficheros con datos personales. Cuando estos ficheros van a ser copiados o movidos desde el dispositivo, se registra dicha operación de exfiltración sobre clientes de correo, navegadores, FTP, etc. El resultado del descubrimiento y la monitorización continua se sincroniza permanentemente en la plataforma Adaptive Defense y su módulo Advanced Visualization Tool. En él se dispone de herramientas de explotación de los eventos sobre los datos personales en reposo, uso y tránsito, tanto en tiempo real como retrospectivo a lo largo de su ciclo de vida en los dispositivos. Si accedemos a Advanced Visualization Tool de Panda Adaptive Defense, veremos el resultado de este inventario en los paneles de Data Control. En concreto, vamos a trabajar con los siguientes gráficos e informes. Antes de comenzar con este caso, imaginemos que existe un alto riesgo o se ha producido una exfiltración de datos personales en la empresa ACME. ¿Serías capaz de responder a la pregunta qué tipo de datos personales, qué fichero y quién ha exfiltrado esta información personal? Una vez dentro del dashboard, vamos a desarrollar una investigación lanzando la siguiente consulta para obtener información ampliada y detallada con el objetivo de monitorizar qué datos personales y qué operaciones están relacionados con este caso de exfiltración. En este caso, hemos seleccionado los ficheros que contienen tarjetas de crédito, pero podríamos haber buscado por DNI, teléfono, e-mail, nombre o incluso número de cuenta bancaria. Como podemos observar, Panda Data Control nos ha proporcionado la capacidad de detectar posibles exfiltraciones de datos personales en la organización, como fecha de la exfiltración, cuántos números de tarjeta de crédito hay por documento, qué equipos están involucrados y si se ha producido una exfiltración o infiltración de datos con dicha información. Estos datos pueden ser representados a través de diferentes gráficos. Además, ofrece al responsable de la seguridad de ACME valiosa información sobre todo el ciclo de vida del dato personal, así como de posibles amenazas en determinados equipos, lo cual posibilita el dimensionamiento de estos riesgos sobre información personal, tal y como requieren algunas regulaciones. Este es el caso de la GDPR. Para terminar, podemos concluir que gracias a Panda Data Control es posible validar si los datos personales son accedidos únicamente por las personas autorizadas para su tratamiento y si las políticas de seguridad establecidas por la compañía son las correctas o por el contrario se necesitan corregir y mejorar.